Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Hoy estoy con Gustavo, es uno de nuestros alumnos y quiero que te cuente su proceso, de qué generación es y cómo ha venido al trading. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Cori, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Cuéntame un poquito, ¿de qué generación eres? Me agarraste en curva, pero si no estoy mal, soy de la 23 o 24, entre la 20 y la 25, algo así, no me recuerdo. Fue en octubre del año pasado. Ok, ya vamos por la generación 40, entonces sí, fue hace más o menos. Sí, fue en octubre del 2022. Ok, buenísimo. Cuéntanos, ¿qué te hizo querer venir al trading? Primero, empecé a ver tus videos, empecé a seguirte en redes sociales. Yo tenía dos años de estar siguiéndote y no tomaba la decisión de hacerlo. Cuando tomé la decisión y empecé a conocer cómo era el proceso y todo, dije yo, bueno, probemos y fue un proceso bien largo. Ha sido un proceso bien largo. Este proceso no es rápido, la verdad. Claro. Es, necesitas mucho esfuerzo y tú sabes todo lo que necesitas. Pero ha sido un proceso ya de año, año y medio, desde que entré a la academia. Más dos años de venirte siguiendo, ya son tres años y medio de saber, de querer saber más del trading, ¿verdad? Ok, ¿y ha sido un proceso constante o te has alejado? Bueno, me alejé. La frustración de haber perdido tres pruebas me hizo alejarme y justo la semana pasada vi que había una oferta en un examen, entonces la tomé. Primero con fe. Yo sabía que yo tengo toda la teoría, pero manejar la parte psicológica es un poco complicado. Entonces no estaba muy seguro si hacerlo o no. Entonces dije yo, bueno, aquí está la oportunidad, lo voy a hacer. Y sí seguí mi plan, ¿verdad? Sí, pero no más de dos operaciones, las pérdidas controladas, porque realmente sobreoperar, eso fue lo que me ha llevado a perder tres cuentas atrás, tres pruebas atrás. Entonces dije yo, no, no puede ser eso. Yo soy más fuerte y más poderoso que mi mente y pues lo logré. Logré ganar mi prueba, la cuarta prueba. Ok. En, no, la cuarta prueba en el sentido de que había hecho tres exámenes, quemé los tres exámenes. ¿Y entonces la cuarta vez? Lo hice en tres días. Yo sé que tú lo haces en horas. No, pero, pero tres días está muy bien, o sea. Lo hice en seis días, tuve pérdidas el primer día. El segundo día fue ganancia, no mucha. Logré recuperar y el día de ayer, justo ayer fue, en una, el mercado estaba del lado de compras y en la tendencia era alcista. Entonces entré en la tendencia y ahí logré hacer tres mil, tres mil sesenta dólares. Bueno. En esa, en ese lapso de quince minutos. Ok. Otra cosa que me ha servido es no tener operaciones más de diez minutos. Si la tendencia no va para ningún lado, la cierro, sea ganancia o pérdida, porque yo sé que solo un golpe de suerte y que al final eso casi no pasa. Sí, de hecho te recomiendo y es algo que cerrar después de cuatro velas, la operación no se dio cinco velas y no se va a dar. O se va a dar, pero ponte que el problema es que uno ya se casó con la idea de que quiere que sí o sí el mercado te dé el movimiento. Y entonces a veces pudiste haber cortado pérdidas, salido en un break-even y no lo haces porque te casas con la idea de que quieres que el mercado haga lo que tú quieres y no lo que el mercado al final va a terminar haciendo. Entonces yo agarrado el hábito. Hoy, por ejemplo, entré en el trading en vivo y dos velas, tres velas y no se daba la operación. Ay, no, qué pereza este mercado. Dije, lo voy a cerrar. Y les dije, miren, estoy esperando una caída porque estamos lejos. Empecé a hacer todo el análisis y cabal, después entré en una operación, mil dólares y bueno, chao, nos vemos chicos. Si soy así, en el trading en vivo, yo les digo, el trading en vivo para mí no es para venir a darles una clase. El trading en vivo para mí es para entrar al mercado, hacer mi operación, buena o mala, positivo o negativo, chao. De verdad, no me quedo a ver, ah, ¿será que el mercado me dé? Porque lo que tú decís, la sobreoperación es algo que estuve en mi vida muy, muy fuerte y que tuve que aprender a retirarme del mercado y, o sea, darme por vencida. No es que tú le vas a ganar al mercado nunca. Es el que pasa. Como en el matrimonio, ¿verdad? Tienes que aprender a ceder, ¿verdad? Tienes que aprender a perdonar, a ceder, a pedir perdón. Entonces, yo digo, en el mercado es lo mismo, o sea, hay que aprender a ceder. No tenemos la razón. No hay para dónde. Sí, para dónde. Yo creo que un buen análisis al final hace una muy buena operación. Claro. Entonces, si vas a hacer la apertura, digamos, ¿verdad? Hacer un buen análisis de lo que ha pasado. Las últimas, recordadme cuánto tiempo es para hacer el preanálisis. ¿Una hora? Una hora. Una hora antes de ver el mercado para ver más o menos a dónde va. A veces da giros inesperados, pero al final si haces un buen análisis creo que vas a tener una muy buena operación. Claro. ¿Y por qué has perdido, cuentas tú, tres errores que has identificado? Sobreoperar, querer recuperar lo que ya perdí. La venganza. La venganza. No estar tranquilo. Querer hacer ya las cosas. Yo creo que eso la impaciencia. Eso ha sido algo muy, algo que me ha costado mucho. Y la cosa de quererle ganar al mercado, cosa que nunca va a pasar. Pero al final todo está en la mente. Cuando sabes, eso lo aprendí en las clases de psicotrading. Cuando aprendes a dominar tu mente, eso es yo creo que lo más importante. No solo me ha servido para el trading, me ha servido para la vida. ¿Me entiendes? No fue una clase solo de, ah, no. ¿No te va a servir para él? No, realmente he tratado de ponerlo en práctica. Dame un caso que tú digas, ay, me acuerdo de la clase de psicotrading que, por ejemplo, lo que me decís de dominar la mente. Yo actualmente trabajo en ventas. Ok. Entonces, hay que ser persistente con un cliente, digamos, ¿verdad? Pero saber hasta dónde puedes llegar y no seguir push, push, push. Entonces, digo yo, no. El cliente está indeciso. Ok, esperemos un tiempo. Y antes era push, push, push. Y al final no lo grababa la venta. Ahora espero. Y después vuelvo a entrar y ya algunas ventas han encerrado, otras no. Otras me dicen, me hablan más sinceramente y me dicen, mirá, ahorita no. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de lo que me ha servido en las ventas. Familiares. Un montón de besos, ¿verdad? Ok. ¿Tienes familia, vos? Sí, sí. ¿Sí? Tengo, bueno, estoy casado hace tres años. Ah, qué alegre. Y tengo un hijo. Tiene nueve años. Ok. Y mi esposa, ¿verdad? Como ya nos conocemos desde que tenemos once años. Wow. Gracias. Te saben la vida. Nos sabemos la vida. Te saben la vida. Sí. Sí, qué alegre. Pues cuéntame que, ahorita estábamos hablando del tema de la salud y Gus hablaba acerca de su proceso de que ha perdido bastante peso. Tú, ¿verdad? Antes pesabas cuatrocientas libras. Cuatrocientas cinco libras. Cuatrocientas cinco libras. ¿Y hoy cuánto es lo que pesas? Eh, ciento, estoy entre ciento cincuenta y ciento cuarenta y cinco libras, más o menos. Ah, sí. Ha sido un proceso difícil también, pero ahí voy en el camino. ¿Has perdido ciento cincuenta libras? Eh, yo creo que es un poco más, porque eran doscientas cinco. Ahorita no tengo las matemáticas frescas. ¿Estabas en cuatrocientos cinco libras? ¿Y ahorita en qué peso? Ciento cincuenta, ciento cincuenta, o entre ciento cuarenta y cinco y ciento cincuenta, más o menos. Ok. Ajá, son ciento setenta, setenta y cinco libras, más o menos. Ajá. Pero ha sido un proceso largo. Sí. Ha sido un proceso que empezó en el dos mil dieciséis. O sea, ya van ocho años. ¿Y qué has hecho en ese proceso para no desistir? ¿Cuál es la razón de Gustavo por no tirar la toalla en esa área? Eh, salud, perseverancia, y retarme a mí mismo a decirme yo sí puedo. Es lo mismo que creo que nos ha pasado a todos en el trading. Yo creo que te ha pasado a ti. Sí. Eh, uno a veces quiere tirar la toalla, yo he tirado la toalla, pero el decir, no, yo tengo un plan y voy a seguir ese plan. Entonces, yo creo que eso ha sido súper importante en este proceso. Tú quieres llegar a tu peso ideal y me comentabas que vas a mitad del camino para llegar a tu meta. Sí, mi meta es un ciento ochenta. Ciento ochenta libras. Ajá. Es complicado, imagínate todo lo que tú has perdido. Pero tú ya sabes de procesos. O sea, sabes que es un proceso que te ha tomado ocho años, que me decís ocho, nueve años. Entonces, el trading también es un proceso. Y para unas personas es un proceso más largo que para otros. Por ejemplo, esta semana entrevisté a Gabriel, que vamos a compartir también la entrevista desde Ecuador. Y él me decía, es que yo soy emprendedor y yo tengo empresas, tengo negocios que yo sé que requieren años para que lleguen a darte una estabilidad. Entonces, me decía, yo me aferré al trading porque yo sé que esto es un negocio también y que va a llevar su tiempo, ¿verdad? Y la gente no comprende muchas veces esto. Y no solo en el trading, sino en la vida misma. El perder peso es un proceso. El comprarte una casa es un proceso. El tener un matrimonio es un proceso. Tienes que llevar una relación. Y después ya pensar en planes de casarte, empezar a ahorrar y todo el rollo que esto conlleva. Entonces, la vida misma es un proceso. El tiempo no se va a detener. ¿Por qué no vivir el proceso si de todas formas el tiempo va a pasar? ¿Verdad? Algo que tú quisieras aportarle a los que puedan ver tu entrevista. Algo que tú digas, pues a mí me gustaría que me hubieran dicho esto y lo quiero compartir con ustedes. Ok, yo pienso que lo que yo les puedo decir es no sean por vencidos, sean persistentes en lo que quieren en su vida, ya sea en trading, ya sea en su vida familiar, su vida laboral, en lo que sea. Uno puede más que su mente, eso es súper importante y que sigan adelante. Realmente, realmente no darse por vencido creo que esa es la clave de esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que, no sé, ya llevas ¿cuántos años en trading? Diez. Diez años. Sí. Desde que empezaste, pero pérdidas y todo eso fueron... No, olvídate. O sea, han sido cinco años de glorias y cinco años de pena. Ajá. Entonces, yo creo que no te diste por vencida y fueron un proceso de cinco años bien difícil. Sí. Y ahora, pues, ahí están los productos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que la gente no se debe dar por vencida. Debe seguir adelante, luchar por sus sueños, luchar por todo lo que quieren y yo creo que eso es algo muy importante. Sí. Algo que tú me digas, ¿cómo podemos ver el antes y el después de Gustavo en el trading? Bueno, el antes era una persona que no está informada, una persona que tenía la ambición de querer más y más y más y después me di cuenta que no era eso, porque tu ambición te lleva a la derrota. Entonces, el después fue controlar mi mente, controlar la sobreoperación, tener un plan. Si ya logré lo que quiero en el día, ¿ok? Adiós. Porque una sobreoperación te puede llevar a perder todo lo que ganaste. Claro. Yo te puedo decir que el Gustavo que soy ahora, soy una persona más disciplinada, soy una persona que sabe afrontar las pérdidas, no siempre se gana. Entonces, uno también tiene que aprender a perder. Y eso me ha servido no solo para el trading, sino que para la vida. No tener la ambición. Está bien tener la ambición de querer, pero controlado. Porque cuando uno tiene la ambición de más y más y más, esa misma forma de querer más te lleva a tener pérdidas. No solo monetarias, sino que te lleva a hacer tomar decisiones, no las decisiones correctas. Sí. Y yo, irónicamente, cuando uno más percibe el dinero, menos viene hacia uno el dinero. No sé si te has dado cuenta que mientras más seguís al dinero en el mercado, más pérdidas vas a tener. Porque es fluir con tu plan, con tu propio plan. Igual en la vida, si tú tienes ambición, tienes un plan que en un año o en cinco años vas a construir cierto imperio en tu vida o ciertas cosas, un negocio. Y al final, lo que eres lograr en seis meses o en doce meses, pues puede que lo logres, ¿verdad? Pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a ese punto? Puede que en el transcurso hayas perdido a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, por tu avaricia que solo estabas enfocado en esto. O te metiste a cosas ilegales, o te metiste a tantas cosas que al final no pudiste, ¿verdad? Entonces, pero si tú tienes un plan, bueno, tú sabes que en un X tiempo puedes llegar ahí, puede que tarde más, pero tenés tu plan marcado, ¿verdad? Entonces yo lo veo así en la vida. O sea, uno a veces puede hacer más en menos tiempo, pero si te dejaste llevar por las emociones, no va a ser algo sólido. Y el problema es que como no aprendiste en el proceso, cuando llegues a tener ese dinero, se va a ir de las manos muy rápido. A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo me puse una vez una meta, yo dije, bueno, voy a salir de deudas y nunca más me voy a volver a endeudar. Y volví a caer en el mismo ciclo y yo dije, pero bueno, no aprendí la lección, ¿verdad? Entonces el problema no es cuánto yo gano, porque hoy gano más de lo que ganaba antes. El problema ahora es que mi mentalidad sigue siendo la misma y no aprendí nada en el proceso, a pesar de que ahora tengo dinero. Y entonces el dinero o tú lo usas o el dinero te usa. Igual que el mercado, la gente cree que el mercado tiene el dinero y el dinero está aquí en tu mente. O sea, el dinero está aquí. El dinero no está en la industria, ni en el nicho, ni tampoco en el mercado. El dinero está en tu mente. Yo lo he aprendido. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno es el que puede hacer el dinero y no las cosas externas, uno ya no deja o ya no depende de las demás personas, sino que de uno mismo. Y entonces cada vez es superarte a ti, superarte a ti, superarte a ti y no estar superando a las demás personas, ¿verdad? Y cuando uno descubre eso, uno dice, guau, estaba perdido en esto, ¿verdad? Y eso es realmente muy bueno el poder entenderlo. Y hay gente que está muerta en vida, ¿verdad? Hay gente que psicológicamente no tiene desarrollada la conciencia por X o Y razón. No quieren saber del tema, no quieren profundizar qué hay adentro, ¿verdad? Y el trading es muy retador. ¿Qué has encontrado tú, Gus, ahí adentro? Que dices, guau, no sabía que era así y el trading me lo ha revelado. Adentro del trading nunca me imaginé la forma en la que tienes que aprender a analizar primero el mercado. Porque si no haces un buen análisis, no vas a lograr una operación, digamos, ¿verdad? Ok. Aprendí también a controlarme. No solo a tener autocontrol. He descubierto que mis habilidades son muy buenas si las pongo en práctica, como debe ser. Ok. Entonces, y hay un montón de cosas más que podría seguir aquí muchísimo tiempo, pero yo creo que esas han sido lo que más... Lo más importante que tú consideras en tu proceso. Para finalizar esta entrevista, ¿qué te gustaría a ti o cómo te ves en el trading a largo plazo? ¿Cuáles son tus siguientes años para ti en el trading? Ok. Realmente me agarraste en curva, nunca lo había pensado, pero me veo... Me veo teniendo éxito. Ok. Me veo ayudando a más personas. No solo poniendo en práctica lo que yo sé, sino que ayudando a más gente. Monetariamente, ayudando a alguna fundación. Y yo creo que eso ha sido como que me anhelo de toda la vida, ¿verdad? Poder ayudar a... De lo poquito que yo tengo, o de lo que yo puedo llegar a tener, darle a la gente que lo necesita, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que pienso hacer a mediano plazo, si todo sigue fluyendo como debe ser, ¿verdad? Claro, buenísimo. Me alegra que tengas claro. Y yo creo que no hay nada más lindo en la vida que dar. Darte, si hoy no tienes algo económicamente que compartir, darte a ti, a los demás, ¿verdad? Darte de ti a los demás lo mejor que puedas. Por ejemplo, si en tu trabajo, algo que a mí me decía mi abuelito, si usted va a barrer, que sea la mejor va a render. ¿Verdad? Si usted va a hacer esto, que usted sea la mejor que lo haga. Y si usted hace las cosas con pasión, usted se va a volver con pasión y disciplina. Usted se va a volver una persona exitosa en lo que hace. ¿Verdad? Me recuerdo siempre a eso. Y es que es eso, ¿verdad? El poder... La gente dice, cuando yo tenga dinero, voy a hacer eso. Y yo era una de las personas que decía, no, cuando yo tenga dinero voy a hacer... ¿Y qué tal si empezamos hoy? ¿Qué tal si empezamos? Porque cuando uno da un quetzal, por ejemplo, un dólar, a uno no le va a doler después donar 100 mil dólares o 10 mil dólares. Pues si tú hoy te cuesta dar un quetzal, vas a tener un problema cuando tengas más. Porque mientras más tengas, más vas a tener que dar o más vas a querer dar. O más vas a poder dar. ¿Verdad? Entonces eso es algo que yo he aprendido. Yo decía mucho esto. Y hubo un tiempo en mi vida cuando yo logré la rentabilidad que yo decía, no, es que yo no sé si voy a volver a hacer el mismo retiro el próximo mes. Entonces todo esto es mío. Pero ahí yo no lo compartí. Hay una avaricia tremenda. Y después yo dije, no, esto no es vida. O sea, no se puede vivir así pensando solo en uno. Hay gente que sí puede, pero yo realmente no puedo. Entonces yo dije, es mejor darte, compartir con los demás y te vas a dar cuenta de la gran importancia que tienes en hacer esto. Y tu cerebro automáticamente es como, ok, hoy di esto, mañana quiero dar más. Por ejemplo, yo siempre me pongo de meta. Vi 100 canastas navideñas el año pasado. Este año quiero dar mil. O sea, esa es mi meta. Entonces como mi motivo es dar más a fin de año, voy a trabajar más y mejor el resto del año. ¿Verdad? Y tener cada mes tu enfoque. Y algo que les quiero decir en trading es, lleven su plan de trading por semanas. El año tiene 52 semanas, pero hay mejores meses que otros, como todo en la vida. Pero si tú vas viendo cómo vas semana a semana, eso te permite medir y te permite mejorar algo que puede ser un mal mes. Entonces enfocarse, ok, ¿cómo me fue esta semana en trading? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto gané? Bueno, voy a doblar, voy a venir y voy a partir esas pérdidas a la mitad y voy a ir así, yéndome, reduciendo mis pérdidas. Y cuando miro ya son retiros de muchos miles, ¿verdad? Entonces, pero cuidar las pérdidas. Entonces, gracias Gustavo por el tiempo, por la entrevista. Así que, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Gracias! Gracias.